En un giro sorprendente de eventos, el hombre conocido como Damián Valdés, de 49 años, ha sido señalado como un peligroso delincuente con un oscuro historial criminal, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. La historia salió a la luz durante una transmisión en vivo, donde se revelaron impactantes detalles sobre su pasado delictivo. Uno de los espectadores del live chat declaró que Damián asaltó a su padre a mano armada, provocándole heridas graves en Cuba. Desde entonces, la situación ha escalado. Nuevos informes confirman que Damián no solo es un criminal común, sino que también está registrado como depredador sexual en el estado de Florida. Las autoridades de Miami han vinculado a este hombre con múltiples crímenes, y su nombre aparece en varios alias registrados desde el 2013. Uno de estos casos se remonta a la desaparición de una joven de 17 años en Coral Goebbels, donde Damián es considerado una persona de interés clave. Damián no es solo buscado en Miami, sino que las autoridades lo buscan a nivel nacional. Se sospecha que fue la última persona en ver con vida a José Manuel Carvajal, conocido como el Tiger, quien actualmente se encuentra en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital tras un ataque violento. Aunque no se ha confirmado su responsabilidad en el ataque, su huida y el historial delictivo han aumentado la preocupación de las autoridades. Pero la historia no termina aquí. Antes de huir de Cuba, Damián ya tenía un historial de violencia. Se le acusa de haber asaltado un kiosco a mano armada en el Parque de los Mangos, en el municipio de Bolleros, hiriendo gravemente al padre de un joven que compartió su historia en el live chat. Desde su juventud, Damián acumuló antecedentes delictivos que lo llevaron a prisión en la isla. Sin embargo, logró escapar en una lancha, supuestamente con la ayuda de familiares, y llegó a los Estados Unidos, donde continuó su vida de crimen. El nombre de Damián Valdés también ha sido relacionado con un brutal asesinato en el barrio de Las Cañas, cerca de Calabazar, en Cuba. Un hombre mayor fue asesinado en lo que parece haber sido un acto de venganza o ajuste de cuentas, y se cree que Damián podría estar involucrado. Este historial de violencia y su conexión con crímenes en ambos países lo convierte en una prioridad para las autoridades. Las autoridades creen que Damián podría estar intentando huir a México, un lugar donde, debido a la complejidad de la ley internacional, podría encontrar impunidad y escapar de la justicia. Aunque no se ha confirmado, su paradero sigue siendo incierto, y las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía para localizarlo. Mientras tanto, cientos de personas se congregaron anoche en el Jackson Memorial para rezar por la recuperación del Tiger, conocido popularmente como la Tranca de Cuba. La vigilia estuvo marcada por un ambiente de esperanza y dolor, mientras amigos, familiares y seguidores del cantante pedían por su recuperación. También aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a las autoridades para que permitan que la hija mayor del Tiger, una niña de 10 años, pueda viajar a Estados Unidos por razones humanitarias y estar cerca de su padre en este momento tan crítico. Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Damián Valdés que lo reporte inmediatamente. Este hombre es considerado extremadamente peligroso, con antecedentes de violencia armada y delitos sexuales. Si lo reconocen las imágenes difundidas, no duden en contactar a la policía. Damián Valdés, un criminal fugitivo, sigue siendo una amenaza para la sociedad. Este caso ha generado una ola de conmoción en las redes sociales, y se espera que continúe desarrollándose a medida que más detalles salgan a la luz. No olvides compartir esta información para ayudar en la captura de este hombre antes de que cause más daño. La seguridad de muchos podría depender de ello.